Mira, con los temas específicos de los nombres que mencionas, que es el de Joao y es el de Jonathan, se ha hablado con ellos y se les ha dicho que la intención es que no sigan formando parte del plantel. Por lo pronto estamos viendo cuáles son las alternativas que ellos pueden tener y trabajando en consecuencia. Evidentemente la salida de Joao abre una plaza de extranjero para poder recibir algún jugador en cualquier posición del campo. Y lo de Poncho va muy acorde a la situación que mencionaba yo de Rogelio. Vienen y nos preguntan por nuestros jugadores y Poncho efectivamente es uno de los que más menciones tienen de equipos en México hacia nosotros. Pero sí, es verdad que hay equipos preguntando y más de dos por Poncho también.